Marcelo Ebrecht. Cuando los conocí, todos ellos ya eran corruptos. Por Eugenio Trujillo Villegas. Esta frase lapiaria fue pronunciada por Marcelo Ebrecht ante la justicia de Brasil, el expresidente de la multinacional de la corrupción. Se refería a los políticos colombianos que sobornó para conseguir contratos de obras públicas. Entre ellas, la Ruta del Sol, una autopista de 700 kilómetros. Con un sistema criminal para hacer negocios, convirtió su empresa en una de las constructoras más grandes del mundo. En todos los países, los contratos de obras de infraestructura se consiguieron sobornando presidentes, ministros, políticos y empresarios, entre los cuales se calcula que repartieron unos mil millones de dólares. La constructora fue fundada por su abuelo, Norberto Ebrecht, en 1944. Después, la dirigió a su padre, Emilio Ebrecht, hasta el 2005. Y a partir de allí, Marcelo Ebrecht, el nieto del fundador, construyó el entramado de corrupción más grande de América. Las corruptelas comenzaron de la mano del entonces presidente de Brasil, Lula da Silva, lo cual desaltó el más grande escándalo de corrupción que jamás haya visto a ese país, cuando Ebrecht ejecutó los más importantes contratos del gobierno y Petrobras, la empresa estatal de petróleo de Brasil. Pero todos los negocios se conseguían a base de coimas, sobornos y financiación ilegal de las campañas políticas de los candidatos del presidente Lula en el Congreso, en las alcaldías y en las gobernaciones. Ebrecht financió a Santos y a Zuluaga. Ahora se revive el escándalo de Ebrecht en Colombia, cuando el candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga reconoció ante la fiscalía que fraudulentamente recibió de ellos 1.6 millones de dólares en su campaña presidencial del 2014, en la cual fue derrotado por Juan Manuel Santos. Ya se sabrán más cosas, pues aún no se conocen todos los resultados de esa investigación judicial. Pero hay un asunto mucho más grave, hasta ahora totalmente silenciado por el sistema judicial y por los medios de comunicación. Es indudable que Juan Manuel Santos, quien ganó la presidencia, también recibió dineros corruptos de Ebrecht para financiar su campaña. Los hechos ya comprobados no dicen absolutamente todo. Su gerente de campaña, Roberto Prieto, aceptó que recibió dinero de Ebrecht y está en la cárcel, condenado a cinco años de prisión. El senador Bernardo Elías, su alfil en la costa caribe, que recibió varios millones de dólares para la campaña, acaba de salir de la cárcel y fue recibido como héroe en su pueblo natal, pues allá los ingenuos creen que robó para ellos. El director del INCO, Instituto Nacional de Concesiones, Gabriel García, que negoció en los contratos de la Ruta del Sol, fue condenado a cinco años de prisión por recibir un soborno de 6 millones de dólares. El gerente de Corfe y colombiana, José Elías Melo, socio de Ebrecht en la Ruta del Sol, fue condenado a más de 11 años y está en la cárcel, aunque negó haber recibido, sobornos. El exdirector de Envías, Luis Fernando Andrade, enfrenta un largo proceso judicial por los mismos hechos. La ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, recién fue imputada por recibir dinero y alterar el contrato en la Ruta del Sol a favor de la familia de su pareja lesbiana, que era la ministra de Educación, Gina Parodi. Ante este entramado de corrupción de ebres para conseguir los contratos de la Ruta del Sol, que pueden llegar a 500 millones de dólares en sobornos, es imposible que el presidente Santos no supiera que con este dinero estaban comprando su reelección. Y Santos no se enteró de nada. Al igual que Ernesto Samper, otro de los presidentes corruptos de Colombia que fue elegido con dinero del cartel de Cali, diría que, todo fue a mis espaldas, pues tenía que saberlo, porque de otra forma nos explica que el presidente de Ebrecht en Colombia, el Humberto Martorelli, estuvo unas 30 veces en la oficina del presidente. Algún día la justicia descubrirá la trama mafiosa de Santos, que continúa en plena acción, pues ahora aspira a ser elegido como el próximo secretario general de la ONU. Qué vergüenza para Colombia y para el mundo. Como gran maestro en el arte de engañar, Santos consiguió el Nobel de Paz en forma fraudulenta por medio el entonces ministro de transporte de Noruega, Kasey Kulman Fibbe, con quien firmó grandes contratos para la exploración petrolera con Ecopetrol, y después le devolvió los favores cuando ella llegó a ser presidenta del comité noruego que entrega el Nobel de Paz. Una historia de traiciones Cualquier colombiano conoce en memoria todas las trampas de Juan Manuel Santos. Sabe que se hizo elegir como sucesor de Uribe, como fundador de la exitosa política de la seguridad democrática, pero lo traicionó. Fue elegido presidente de Colombia en el 2010 con los votos de la derecha, pero gobernó a favor de la extrema izquierda, con el fallido de proceso de paz con las FARC. Les entregó el país, consagró la más absoluta impunidad para este grupo terrorista, y además les permitió lavar y legalizar su inmensa fortuna criminal. Fue reelegido en el 2014 gracias al dinero sucio de Ebrecht, con los cuales el ex senador Elías compró miles de votos en la costa atlántica. Además se robó el previsito de 2016, en el cual los colombianos votaron contra el acuerdo con las FARC, por infame, espurio y contrario a la constitución en cada uno de sus puntos. Aunque la justicia tarde en llegar, los colombianos seguimos esperando que se esclarezcan los hechos, y que el principal culpable del caos que se abatió sobre Colombia sea juzgado por sus actos, pues lanzó el país al abismo con un proceso de paz que fracasó desde el primer día, y que es una burla al país y al mundo. Finalmente es incomprensible que el apoyo ilegal de Ebrecht al candidato Óscar Iván Zuluaga se haya canalizado pagando la asesoría política al asesor y publicista brasileño Duda Mendoza, un hombre de extrema izquierda responsable por llevar y mantener en el poder a Lula da Silva. En efecto, este personaje siniestro fue el principal ideólogo de la izquierda en Brasil, y era el encargado de diseñar las campañas políticas de los partidos de izquierda en varios países. Entonces, ¿cómo se explica que fuera contratado por una campaña presidencial que se suponía de derecha? Recordemos que Zuluaga ganó en la primera vuelta a las elecciones del 2014, pero perdió en la segunda vuelta tres semanas después. Antes de la primera vuelta criticó duramente el proceso de paz de Santos con un discurso pseudo derechista, y fue por eso que ganó. Pero para la segunda vuelta decidió darle un giro a su campaña y apoyó el proceso de paz, pensando equivocadamente que eso aumentaría sus votos. Pero perdió, porque cuando era un candidato se presenta como derecha y busca los votos de la derecha, debe ofrecer un plan de gobierno derecha, en lo que se llama coherencia, que en la política es tan importante como la honestidad.